Leticia está decidida a entregar al centauro Ya, ya voy, ya, ya voy Su plan ya está en marcha Te marco en un ratito porque estoy entrando a una reunión Si yo también te quiero mucho, dale besitos a papá Sí Mejor, era mi mamá Pero olvidó a quién se enfrentaba ¿Qué estás haciendo con ese celular? La querida del centauro Esta noche, 9 pm 8 centro, por Telemundo La querida del centauro